Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a colocar objetos sobre planos inclinados. Normalmente cuando creamos los objetos primitivos que tenemos aquí, el cilindro, el cubo, se nos crean sobre el plano XI. Podemos hacer que se creen sobre planos diferentes. Por ejemplo, vamos a hacer que se creen sobre un plano inclinado como este de aquí, que esto lo he dejado ya en este fichero que tenéis en la wiki, lo podéis descargar o directamente podéis hacer vosotros la cuña con el plano inclinado y vamos a situar sobre este plano diferentes objetos primitivos, cubos, cilindros, prismas, etc. Para ello nos vamos a la opción de la creación de objetos paramétricos. Aquí vamos a seleccionar primero un cubo, una caja y con esto le ponemos los parámetros normales, vamos a dejar los parámetros que tiene por defecto, vamos a cerrar esta opción y nos vamos aquí a la opción que tiene de location, de localización y aquí podemos establecer en qué posición queremos que se cree nuestra pieza y hacia qué dirección queremos que apunte. Puede ser cualquiera de los ejes o le podemos definir nosotros un eje mediante un vector. Esto lo hacemos numéricamente, pero vamos a ver una forma más intuitiva que es hacerlo directamente gráficamente. En este caso queremos situarlos en este plano, pues lo que hacemos es que le damos aquí a 3D View que nos permite seleccionar el plano y la posición gráficamente. Así que vamos a poner el cubo en esta posición, nos vamos con el cursor, seleccionamos con el botón izquierdo, le damos y veis que se nos ponen automáticamente las X y Z, se nos ponen aquí las coordenadas y se nos da una dirección por defecto que es la dirección normal a este plano. Si ahora le damos aquí a crear, pues se nos ha creado el cubo en la posición que le hemos dicho y pertenece a este plano. Vamos a ponerle otro color para que sea más para resaltarlo. Vamos a hacerlo, por ejemplo, azul. Y si nosotros ahora, si esto lo ponemos en el modelo aquí alámbrico y le damos aquí, vemos que efectivamente este cubo está exactamente sobre el plano inclinado que hemos definido. Vamos a ponerlo aquí como antes y vamos a poner más objetos. Por ejemplo, ahora le vamos a poner un cono, pues la operación es la misma. Seleccionamos el objeto que queremos, en este caso el cono, vamos a dejarlo con sus parámetros por defecto, abrimos el menú de la localización, le damos aquí a 3D View, pinchamos la posición sobre el plano que se nos habrá puesto en amarillo, vamos a ponerlo aquí en el centro, por ejemplo, ahí. Se nos rellena todos los datos y le damos a crear. Y se nos crea el cono por defecto, que aquí lo vamos a cambiar los parámetros y vamos a decirle que la parte superior, pues el radio 2 sea 0 y la parte inferior, pues por ejemplo, que sea 6. Y le vamos a dar otro color, pues por ejemplo, el rojo. Vamos a practicar con más objetos, vamos a poner un cilindro, cilindro, la operación es la de siempre, marcamos el cilindro, nos vamos a la localización, 3D View, vamos a hacer que esté, por ejemplo, aquí, le damos, creamos y ahora vamos a cambiar sus parámetros, por ejemplo, pues que tenga 5. 5 y le vamos a cambiar el color, le ponemos uno amarillo. Y como último ejemplo, pues vamos a poner un prisma. Lo mismo, seleccionamos el objeto que queremos, es un prisma. Abrimos la pestaña de localización, le damos al 3D View, vamos a colocarlo aquí, lo creamos y vamos a cambiar sus parámetros por defecto, vamos a poner lo que sea, por ejemplo, 6 y le damos un color verde. Este de aquí, un verde claro. Y ya tenemos todos nuestros objetos que lo volvemos a comprobar, efectivamente, están todos situados exactamente sobre el plano que hemos indicado. Bien, pues como siempre, lo mejor es practicar, así que, como ejercicio, os propongo, bueno, que hagáis, como ejemplo, este que tenemos aquí, pero como ejercicio número 1, os propongo que hagáis este chasis de robot, que es, que tiene dos sensores de ultrasonidos colocados en dos de sus caras. Esto está hecho mediante un prisma octogonal. Las dimensiones son estas, 40 de diámetro, 10 de altura, y luego los sensores, le ponéis 3,5 de radio. El diámetro, la altura de esto se me ha olvidado ponerlo, pero serán aproximadamente unos 5, 5 milímetros o menos, poner la que vosotros queráis. Representa un chasis muy básico de un robot, no es el robot final, pero es una aproximación. Como ejercicio número 2, os propongo que hagáis esta batería láser rebelde, que está formada por dos cuñas, dos pirámides truncadas, una de ellas, que sería la móvil, es donde tenemos el cañón, que está situado sobre una de sus caras inclinadas, y el cañón tiene también aquí un cilindro situado también en esa base inclinada. Aquí os pongo las dimensiones, no se ven bien aquí en este vídeo, lo podéis ver mejor en la wiki, pero podéis poner las dimensiones que queráis, pero las que yo he utilizado son esta, esta primera cuña, tiene una altura de 5 milímetros y una base cuadrada de 60, la inferior, la superior es de 50, y este de aquí tiene una altura de 15 milímetros y una base cuadrada de 20 milímetros y la base superior de 10 milímetros, y aquí tenemos puesto esta pieza que tiene 15 milímetros de altura y cuadrados de 5 milímetros, es un prisma, y luego aquí tiene un cilindro que se me olvida poner la altura, pero podéis ponerlo de unos 15, 15 o 20 milímetros, y un radio de 1,5. Y ya, por último, os propongo que hagáis este personajillo, que tiene una cara que es un prisma hexagonal, y por eso a este personaje le he llamado X-REC, que tiene en dos de sus caras, pues, dos conos, que están puestos ahí en sus caras. Las dimensiones que le he dado son de 40 de diámetro y 10 de altura, y estos conos tienen este diámetro de la cara mayor, es de, perdón, el radio es de 4 milímetros, la altura es de 10, se me olvida poner la cara menor, pero creo que es de aproximadamente unos 2 milímetros, podéis poner lo que queráis, y luego la cara, hacerla como vosotros queráis, pero este es el sketch, el boceto, que he utilizado yo para la cara de mi X-REC. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.